Ya regresamos con mucho más del pronóstico del tiempo, tenemos todos los detalles porque a partir de esta jornada hay algunos cambios en la ciudad y en general en todo el noreste del país, se abre la probabilidad de precipitación, hay inestabilidad para esta tarde y para esta noche, la nubosidad toma fuerza, empieza a bajar un poco la temperatura y es importante destacar esta lluvia que usted no se confíe si durante esta mañana no tenemos precipitaciones, es cuestión de tiempo, va avanzando la jornada y va incrementando la probabilidad de lluvia, las descargas eléctricas también nos acompañan y es importante también destacar que la tendencia en esta época del año es que aunque las precipitaciones son de corta duración, la intensidad es de tomarse en cuenta y donde la lluvia es más generalizada es en sectores como el occidente, centro y también hacia el sur del territorio nacional, hablamos de una vaguada en superficie, también de una onda tropical que se han encargado de aportar toda esta precipitación, en la ciudad de México la lluvia ha sido constante, también muy importante en puntos como Guadalajara, va incrementando esta precipitación y lo que empieza a disminuir será la temperatura, el caso muy similar hoy en Monterrey donde después de alcanzar valores entre los 36 a 37 grados durante el lunes y el martes, hoy esperamos 33 grados de máxima, sí sigue siendo un ambiente caluroso pero baja la temperatura, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional, la probabilidad de precipitación es un 50% y para esta noche el viento estará soplando, el cielo mayormente nublado, la temperatura 25 grados con un ambiente templado y este pronóstico de precipitación va a extenderse durante el próximo jueves, hablamos del cielo medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica mínima de 23, máxima de 31 grados, también podemos apreciar como disminuye todavía un poco más para el día de mañana, el viernes, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica mínima de 23 y máxima de 32 grados, continuamos con la probabilidad de precipitación pero solo en un 30% sábado, domingo y lunes, otra vez la temperatura va para arriba esperando el cielo parcialmente soleado, valores máximos que alcanzan los 35 a 37 grados con este ambiente caluroso y también bochornoso durante el fin de semana y durante el inicio de la próxima semana, hoy en puntos como anáhuac, sabina, sidalgo, chínica dereita, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, hay pronóstico de precipitación, 33 a 34 grados de máxima, también caluroso y bochornoso, altos índices de humedad para esta jornada, el panorama para puntos como General Escobedo, San Nicolás, en Santa Catarina, San Pedro, Guadalupe, es de lluvia, despertina y nocturna, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica con 31 a 33 grados como máxima, son los detalles del pronóstico del tiempo y también mucha atención porque mañana inicia el baratón del sol, seis semanas con súper descuentos en todos los departamentos que este año seguro vamos a aprovechar más que nunca.